Hola, bienvenidos al canal, yo soy Josefine y en este video les voy a hablar acerca del libro La ciudad de los herejes de Federico Andazzi Ok, vamos a ubicarnos en un contexto de la Europa medieval, Francia medieval En este momento en que está súper de auge lo del cristianismo, bueno lo católico Y está todo eso del súper fanatismo religioso y todas esas cosas Entonces, esta historia se basa en un duque que él está empeñado en abrir su iglesia Y consigue lo que es conocido como el sudario de Turín Salud bebé Lo consigue de una forma muy extraña en toda la cosa Para construir su propia iglesia necesita tener por lo menos unos ciertos objetos mágicos religiosos No tanto mágicos en el sentido de magia, sino sentidos en el que están espiritualmente cargados de algo Entonces él consigue lo del sudario de Turín Que supuestamente es el sudario en el que fue envuelto Jesús Mientras tanto, aparte de que se enfoca en la historia de este duque También hay otra historia, que es la historia de su hija Creo que se llama Catherine la chica Y esta chica está enamorada de lo que puede ser un monje de nombre Aurelio Entonces es un amor digamos que prohibido La chica queda embarazada El padre se entera de que ella está embarazada Y la lleva a una especie de... con una bruja A que ella aborte Y lo peor de todo es que él, el duque, hace que el feto de la hija Bueno, el feto que tenía la hija O sea, y él todavía lo plantea así Que sea un mártir más para su causa, para su iglesia Entonces a ella la enclaustran en un convento Sí, es una historia un poco rara Creo que está muy buena, de verdad deberían leerla Como que el contexto sí describe muy bien O sea, está escrito de una manera tal Que sí comprendes el contexto de ese momento De la Francia medieval En esta época en la que todo el mundo quería hacer Esto de Dios Este mundo apocalíptico De que no logras nada Porque Dios va a venir y nos vamos a morir todos Y solo enfócate en Dios Todos para Dios Está muy bueno Y... Bueno, sé, leanlo Ya saben que les dejo toda la información en la caja de descripción Yo estoy subiendo videos todo el mes de abril Les pido una disculpa porque el video de ayer no se subió a tiempo Lo que pasa es que me quedé... Ay, mi internet es un asco Entonces, como lo dejé cargando Me fui y regresé Y supuestamente ya estaba cargado Pero no cargó Ay, no fue un desastre Bueno, entonces voy a tener más cuidado con estos asuntos Procuraré que sí se suban los videos en el día que son Ahora discúlpenme y ya Nos vemos en otro video Adiós y pues adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!